Música Nosotros no venimos, nosotros somos aquí nacidos en ese territorio, nativos de ciclos. Mi abuelo es viejísimo, antes de estos principios en el mundo. Cada tiempo no estábamos ni vestidos, estábamos belincos. Los hombres, las mujeres se vestían, tajataja que llamaban. Mis abuelos que me contaban, mi abuela a mis abuelos, entonces me contaban. Entonces me decían, acuérdense mi abuela, porque yo vivía aquí, criaba aquí, nacido en esta, en esta parte. Este barranco de hombres que dicen Puerto Napiriapán, nombre nativo se llama Cheve, Cheve, se llamaba Cheve. Porque ahí viven gente, ahí está el país enterrado, donde está la pista, ahora que está la pista ahí. Esos son los que nombres nativos, nacidos, serenitorios estos. Cuando uno es criado en una finca, lo más bonito es lo que uno respira. Ese ambiente puro, ese silencio, esa tranquilidad. De pronto uno no escucha sino los loros o las mirlas. Allí cantándole a uno a la ventana a las cuatro y media de la mañana. Y uno vive entre los animales. Eso como que lo lleva a uno en la sangre, yo creo. Ese es el vivir de todos los campesinos. Y eso, para uno de campesino que le quiten eso es como, yo creo, como desarrollarle a uno el alma. Cuando me di cuenta llegando a la finca, venían los paramitares. Me cogió Edgar Pérez, Arias, Tomate. Que si no me iban tres horas, me mataban. Aquí va a quedar el comedor. Este era este cuadro que usted ve, era el comedor. Aquí era la cocina. Me amedrantaron la gente, iban a quemar. Y me dieron tres días para desocupar. Esa noche sí fue mucho el miedo, yo ver a mis encargados corriendo. Y sin nadie en poder decir nada. Y los encargados de Poligrow. Para militares que mandan, pero el patrón es Carlos Viña Traglanti. Y aquí es donde el gran proyecto Poligrow de 70 militares. Poligrow de 70 militares. empezamos un proyecto en el 2008, un proyecto de Palma Africana, que se basó sobre una idea, una idea de inversionistas, somos una empresa totalmente extranjera, de desarrollar un proyecto de Palma Africana basado sobre una sostenibilidad ambiental y una inclusión social. Conocemos casos muy directos donde han intervenido estructuras paramilitares con abogados de la empresa Poligrop para decirle a poseedores de tierra que no tienen derecho a reclamar y que si reclaman serán asesinados. Eso es una violación clarísima al derecho internacional de los derechos humanos, a la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la Constitución Política de Colombia, en lo más sagrado que es lo que tiene que ver con la vida. No, no es posible que Poligrop no se hubiera enterado de lo que pasó en Mapilipán, ¿por qué razón? Porque hay una sentencia de condena al Estado colombiano por su responsabilidad, por responsabilidad de estructuras militares y paramilitares en los crímenes, en la masacre que se cometió en el año 97. Y eso es publicado en medios de comunicación, es publicado por páginas web, es publicado por todos los medios posibles. Es un caso supremamente conocido en Colombia, además. Si se quiere, de las masacres más terriblemente emblemáticas en Colombia es esa. Por tanto, argumentar que no conocía, pues no es posible. Yo tampoco no sabía cuándo llegaron. Yo cuando nosotros sentimos, cuando ya estábamos a La Palma, cuando ya decimos, porque no llega ni cualquiera concertación acá, no hay consulta, nada. En este tiempo ya casi uno no puede salir. Después de ser de otro dueño, no estaba prohibiendo lo que no es el dueño. Esos que estaban prohibiendo de los peligros. Pues la palmera no hace daño mucho el agua, como el agua, los morichas y todo, porque después dice que hay que cuidar, después que nos dice que toca cuidar todos los, la agua y todos los, como los ambientes, después ellos lo que hacen daño, no es nosotros. Ahí pudieron, ahí se hidralaron con la lata y no puede pescar. Bueno, y el monte no puede tumbar. Bueno, y en este no puede pasear. Bueno, los palmos no puede cortar para empajar la casa. Pero, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Es que no creemos eso, ¿sí? No creemos que que se muera, que naceme antes el agua. O, con veneno entonces, de esos se mueren, por decir, el agua, naceme antes el agua. O los madres del monte, o no, perdón. Los madres del monte, los madres de pescado. Porque hay criaderos madres de pescado. Porque nosotros, como pelmeros antiguamente, nos dañamos de aquí, ni expresa, ni palmas. Estamos, cuando vivimos de aquí, todo entero está sanito. Como ahora ya palmeras llegaron, entonces tan, 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 ya sea araos, la sabana, álbal, ya secan, morichales se secan. Y entonces parece que no queremos eso. Morichal, son unas palmas, moriche llaman. Y estas palmas, son las que están donde nacen las aguas. Y aquí en el llano, el agua nace, es de abajo de la tierra hacia arriba brota. Y el moriche cuida las paredes de donde está ese hueco. Y las hojas del moriche hacen sombra para que ese, donde nace el agua, no le caiga el sol. Y ahí comienza a nacer el morichal, o sea, el nacedero de agua. Donde nacen estas moricheras, siguen las vertientes de agua y se forman los riachuelos o cañitos. Y esos cañitos van a caer a los ríos. En el caso de nosotros, estos caños se van formando, se van formando. Llega uno hasta el caño río Yalovejas, el ovejas al río Guaviare, y el Guaviare al río Orinoco, y el río Orinoco por Venezuela, hasta que llegue al mar. Los animales mismos, que son irracionales, cuidan esos nacederos de agua. Ellos no los acaban porque ellos saben que ese es el manantial, la vida de ellos. Y nosotros, siendo seres racionales, nosotros, los llaneros, los que somos nativos de aquí, también entendemos igual que los animales. Pero vienen las multinacionales, doctores, empresarios, y parecen que fueran irracionales. Peor que un irracional. ¿Cómo se le ocurre acabar con el agua? Un instituto, que es muy serio en Colombia, es el Von Humboldt, que hizo un estudio especializado en el que saca una conclusión que es terrible. Y la conclusión es, si sigue avanzando la palma aceitera, como otros monocultivos en la zona, corremos el riesgo de quedarnos, por ejemplo, lo ponen sin agua. De esa dimensión es la afectación. ¿Por qué razón? Porque la palma aceitera, que está cerca a los morichales, particularmente en la época de verano, pues, con sus raíces, intenta hacer lo mismo que hacen los morichales. Pero el tema es que esa palma la absorbe, y la absorbe para sí, para su propia sobrevivencia. Y el agua que alimentaba a los moriches, que era traída por los moriches, se seca. Entonces hay una afectación a los ríos. Pero además, hay una afectación con el tratamiento biológico que están haciendo a la palma aceitera. Porque hay fumigación, porque hay cal, porque son tierras de alta acidez, entonces tienen que echar cal, pero también con la urea, con la que hacen la fertilización. Entonces, con las aguas intensas, pues eso va llegando a contaminar esas fuentes de agua que son los morichales. Esa es una de las más graves afectaciones que hay en la zona. La palmera poligrow comienza a hacer estos estudios en el 2008. Ellos le adoran siembra del 2010, 2011, 2012, ya comenzamos a ver el fenómeno. El 2012 al 2015 son tres años no más. Si supuestamente esa palmera dicen que dura 25 años, y si en tres años ya vemos las moricheras allí, yo no quiero pensar en cinco años o en diez años cómo estaremos. No queremos ya que la palmera de poligrosa no siga más sembrándose, que no deje porque nosotros tenemos los hijos, los nietos que vamos a tener. Entonces queremos ir libres, y no quiero que nos ofeste esa poligrosa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.